Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos y bienvenidas a los jueves en el Ágora. Saludamos y damos la bienvenida a nuestro conferenciante, a Fernando Lamata, psiquiatra, ex consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha y presidente de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento. Saludamos también al coordinador del ciclo de conferencias, a Virgilio Cencerrado. También nos han comentado que venía una parte del alumnado del ciclo formativo de farmacia, creo que estará por aquí. Buenas tardes, bienvenidos también. Es importante que la gente más joven se sume a este tipo de conferencias y participe, así que muy, muy, muy bienvenidos. Y, bueno, tras reflexionar en las semanas previas sobre el origen y discurrir de diferentes aspectos vinculados con Albacete, por ejemplo, con la feria, con el Viravalero de la Rosa, también sobre las verdades y mentiras al respecto de la alimentación, sobre todo de aquella que es más comercial, con el endocrino Paco Botella, hoy nos vamos a adentrar en un ámbito, en un tema completamente distinto, pero muy, pero que muy interesante. Y que también podríamos decir, tal vez, sea un poquito menos conocido, como son las dificultades que existen en el acceso a los medicamentos. Por qué se produce esta situación y, lo más importante, cuáles son sus consecuencias. Es importante este tema, es importante concienciar al respecto y es importante también informar. Bueno, para contarnos y hablarnos de todo esto, contamos con Fernando Lamata, del que además les voy a dar algún apunte sobre su trayectoria profesional, aunque es más que conocido. Fernando Lamata Cotanda es psiquiatra, fue director provincial del Insalud en Cantabria y en Madrid, director general de la Escuela Nacional de Sanidad, consejero de Sanidad y Bienestar Social, como decíamos antes, en el Gobierno de Castilla-La Mancha. También fue secretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo y miembro del panel de expertos en salud de la Unión Europea. Fernando Lamata ha escrito varios libros y numerosos artículos sobre política sanitaria. Actualmente colabora en entidades de salud mental, personas también con discapacidad mental y, como decíamos también al principio, en la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. En lo personal y vinculado a lo profesional, en el tiempo que pude coincidir con Fernando Lamata, cuando él fue consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y yo trabajaba en los medios de comunicación, sí que puedo decir que fue una persona siempre admirable en el trato, en concreto con los medios de comunicación y con los periodistas. cercano, amable, educado, respetuoso siempre, transparente, abierto siempre a contestar cualquier tipo de cuestión y de pregunta, y muy pero que muy profesional además en su trabajo. Es el recuerdo que todos los periodistas y los medios tenemos. Después también hemos coincidido en algún acto, sobre todo vinculado a la salud mental, en concreto en el Día de la Salud Mental, o acompañando alguna asociación en este ámbito. Y bueno, también quiero decir públicamente que se ha ganado el cariño y el respeto de todas las personas y las entidades que trabajan por la salud mental. Así que por todo esto, Fernando Lamata, muchísimas gracias. Gracias por reivindicar y por seguir trabajando por estas personas. Bueno, ya saben que después de la conferencia abriremos un turno de preguntas, que yo creo que siempre puede ser enriquecedor. Y bueno, tan solo recordarles que a partir de mañana mismo podrán ver la conferencia en la página web de Hacemos Barrio. Virgilio se encarga de grabarla, de editarla y mañana mismo la tenemos. Y además damos la bienvenida a Visión Press, a José Luis Manzanares en concreto, que va a realizar diferentes fotografías de esta conferencia y de otras. Y que también a partir incluso de esta noche mismo estarán en la página de Facebook de Visión Press. Y a todos ustedes, como no, muchísimas gracias por asistir. Bienvenidos y bienvenidas también. Y vamos ya con la conferencia cuando quiera. Muchísimas gracias por la presentación tan amable. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por su... Perdón, me dicen que no se escucha. ¿Un poquito más cerca? Más cerca. A ver, lo subimos. Sí. A ver, ahora. ¿Te has sentido? A ver. ¿Será entendido? Ah, no. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Sí. Muy buenas tardes. Gracias, Virgilio, por tu invitación. Gracias a todos ustedes por su presencia, por asistir a esta conferencia, en este ciclo tan estupendo que ha organizado Hacemos Barrio y que va a reunir temas de mucho interés. Pues este, como se ha dicho, yo creo que también es interesante para todas y todos nosotros. Antes que nada, antes que entrar en el fondo, dejo dos apuntes. Por un lado, subrayar la importancia de los medicamentos. Los medicamentos salvan vidas. Los medicamentos nos ayudan a muchas de nosotras y de nosotros a paliar el sufrimiento, el dolor, a recuperar una función que se ha perdido. Nuestra asociación de acceso justo al medicamento pretende que todas las personas en todo el mundo puedan acceder al medicamento que necesitan. Por tanto, lo vemos como una herramienta indispensable para garantizar ese derecho a la salud de todas las personas. Y asumismo, también pensamos que hay que evitar el exceso de uso de medicamentos. Son los dos lados de la misma moneda, el exceso y la falta o la carencia de acceso a medicamentos. Y en segundo lugar, decir que para que haya medicamentos tiene que haber investigación, personas que investiguen, que hagan ensayos clínicos, profesionales de la enfermería, de la medicina, pacientes que acepten participar en ensayos, instituciones como el complejo hospitalario, el CHUA como centro de salud, donde se hagan esos estudios de investigación, industrias que fabriquen los medicamentos y sistemas de salud que tengan profesionales que puedan prescribirlos esos medicamentos, profesionales que puedan dispensarlos en oficinas de farmacia. Por tanto, todo este entramado de profesionales es necesario para que ese medicamento nos llegue cuando lo necesitemos. Mis palabras, a lo largo de la charla, por tanto, no pretenden desmerecer a ninguno de estos profesionales. Todo lo contrario, son muy valiosos. Lo que sí voy a criticar es el abuso que realizan algunos ejecutivos de las compañías farmacéuticas al fijar unos precios exagerados que detraen recursos de los sistemas públicos y hacen difícil el acceso a millones de personas. Lo que criticaré es esa actitud criminal de estas personas, pero no lo que es, obviamente, el trabajo de los profesionales que trabajan en este campo. Hay algunas dificultades en acceso a medicamentos en nuestro país, en España. Pues, en general, cuando vamos a un centro de salud, llevamos nuestra tarjeta sanitaria, ahora con la receta electrónica, en la oficina de farmacia reconocen las prescripciones que nos han hecho, nos hacen la dispensación de las cajas de los medicamentos y pagamos un gasto de esos medicamentos. Como yo soy pensionista, el 10%. Y si la factura ha sido de 90 euros, pago 9,79. Y me llevo los medicamentos a casa y puedo garantizar que continúo protegiendo mi salud. Esto nos pasa a la mayoría de las personas que vivimos en este país. Un sistema público de salud que garantiza que tenemos un profesional que va a ser capaz de prescribir un medicamento si ve que nos vendría bien para corregir un problema, un síntoma o una patología. Y también una red de oficinas de prestación farmacéutica que van a garantizar que podamos acceder. Eso nos pasa a la mayoría. Sin embargo, si preguntamos, en los últimos 12 meses ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico médica de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. Si preguntamos, en los últimos 12 meses hubo usted de dejar de tomar un medicamento por motivos económicos. Pues en la última encuesta del CIS, el barómetro sanitario, del mes de junio, contestan un 4% de las personas que tuvieron que suspender la medicación porque no se la pudieron pagar por motivos económicos. Traducido ese 4% a nuestra población es 1,9 millones de personas. No son uno ni dos. 1,9 millones de personas, casi dos millones de personas en nuestro país. Que nos digan que no pudieron pagarse el medicamento, pues a mí me duele. Me parece que es una injusticia. Creo que todas las personas tenemos derecho a acceder a los medicamentos. Tenemos un sistema de copagos que es un sistema discutible. Es un sistema que nos llevaría varias tardes el discutir las ventajas y los inconvenientes. Pero en todo caso, los números son que los españoles pagamos 6.605 millones de nuestro bolsillo en medicamentos, privadamente. Tenemos que pagar ese dinero. Es un 23,7% del total del gasto sanitario público en medicamentos. Un 24% es lo que pagamos de bolsillo. Y hay gente que no puede. Hay gente que ese copago no puede pagarlo. No puede pagarse esos 100 euros si es un activo. El 50% son 50 euros. Y si sueldo es mínimo, salario mínimo, pues tiene que hacer cuentas y no puede pagarse ese medicamento. Por tanto, sí que hay, o que la mayoría tenemos acceso a los medicamentos que necesitamos. La mayoría, tanto en atención primaria como, si vamos al hospital donde ahí no tenemos que pagar nada, tenemos ese acceso y esto es una maravilla, como yo digo, es un milagro laico, el que tengamos una sanidad pública con ese derecho a acceso a los medicamentos. Pero hay personas, 1,9 millones de personas, que no son uno ni dos, que no han podido hacerlo. Por lo tanto, ahí hay un problema. Y tenemos que ver cómo se resuelve, cuál es su causa y cómo podemos resolverlo. Veamos un segundo problema. Si preguntamos, ¿ha tenido que suspender el tratamiento o cambiar de medicación por desabastecimiento de su medicamento habitual? Pues aquí nos encontramos con un reciente artículo de la doctora Ana Vallabolí en el número 22 de la revista de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento, en la que coordina también el doctor Martino y que estamos promocionando desde la asociación. Ahí está ese artículo donde la doctora Ana Vallabolí nos dice que entre 2017 y 2019, en los tres últimos años, las notificaciones de desabastecimientos aumentaron un 60% y que el 75% de los Estados miembros de la Unión Europea declaran que el problema ha empeorado en el último año. Se han declarado desabastecimientos, falta de medicamento en la farmacia, de antibióticos como la moxicilina, de insulina, antipiréticos, antihipertensivos, anestésicos y otros medicamentos esenciales. Eso en nuestro país y en otros países europeos, países de rentas altas. Y sin embargo, hay este problema. En ese artículo de la doctora Vallabolí se mencionan algunas posibles causas y ella dice que afectan con frecuencia a medicamentos que llamamos maduros, que son medicamentos de coste menor, pero muy efectivos. Este es un punto clave que veremos a lo largo de la charla y que tiene que ver con la causa del problema de la falta de acceso a medicamentos. Hay problemas de aumento de la demanda, en algunos casos. Hay problemas de regulación de las importaciones de principios activos, la concentración de esos principios activos en China y en la India, donde se fabrican el 60% de los principios activos. Hay problemas en las cadenas de fabricación, en las distintas empresas, pero el problema crítico desde nuestro punto de vista es que el modelo de fijación de precios en nuestro país y en el ámbito europeo e internacional está basado en lo que llamamos el monopolio. El monopolio en medicamentos hace que la empresa tenga la capacidad de poner el precio que quiere. El precio que pone es muy alto y al poner un precio muy alto, ese otro medicamento maduro, ese que llevaba tiempo, que es un medicamento genérico, que es un medicamento que resuelve bien el problema, porque ya ha demostrado su eficacia durante años, pero cuesta 100 veces menos que el nuevo medicamento. 100 veces menos. Entonces la empresa que está fabricando una cosa y otra dice, pues no me interesa fabricar este que está costando 10 euros, me interesa vender este que está a 1000 euros. El mismo tratamiento, el mismo proceso, la misma eficacia, seguridad, pero este es 100 veces más caro y por tanto yo saco más beneficios. Esta es la clave. Esta es la clave por lo cual se van retirando medicamentos y va habiendo desabastecimientos. Hay otros problemas más, pero si vamos escarabando las distintas causas que se citan por la industria farmacéutica cuando desabastece un medicamento, al final está un problema de que la rentabilidad que está obteniendo con los nuevos medicamentos, con los precios que fijan para los nuevos medicamentos, es 100 veces mayor y no puede competir. El medicamento antiguo se va retirando de las estanterías. El tema del monopolio va a ser la clave de esta charla. Además de los desabastecimientos, hay otro problema, hemos dicho copagos, desabastecimientos, retrasos en la financiación. Los medicamentos se fabrican y la industria, el laboratorio, viene a cada país, al Ministerio de Sanidad en nuestro caso, a pedir que se autorice la financiación pública de ese medicamento y que se le fije el precio. Cuando viene el laboratorio, pide un precio muy alto, altísimo. Y entonces el Ministerio trata de negociar ese precio con el laboratorio. Y ahí se pasan unos meses. En promedio, lo que se tarda en promedio, según un estudio de IGBIA, que es una empresa consultora que trabaja para la industria farmacéutica y que hizo un estudio para la FPA, la Organización Europea de Industrias del Medicamento, en ese estudio, WEIT, se estudia el tiempo que tarda, desde que un medicamento se ha presentado en un país, en el ministerio correspondiente, hasta que se ha fijado la financiación pública. Para el caso de España, dice que se tarda una media de 620 días, dos años aproximadamente, luego se ha corregido esa previsión, porque había unos medicamentos que llevaban mucho tiempo en, digamos, en trámite, podría ser cerca de dos años, año y medio, dos años de retraso en la financiación. Pero claro, este retraso en la financiación no es porque haya una burocracia lentísima, sino porque se está intentando rebajar el precio. El caso que motivó que creáramos nuestra asociación de acceso a justo al medicamento fue el caso del sofosbuvir para la hepatitis C. Año 2014, 2013, se ha aprobado por la FDA, por la Food and Drug Administration en Estados Unidos, un nuevo medicamento, el sofosbuvir, que es EFijat para la hepatitis C, que reduce la carga vilar y produce pocos efectos secundarios, a diferencia de los tratamientos anteriores. Por tanto, es un medicamento que funciona. La empresa lo fija en un precio de 84.000 dólares tratamiento. A Europa vienen pidiendo aproximadamente unos 60.000 euros tratamiento. Los países negocian, normalmente llegan al país que tiene más poder económico, que es Alemania, y tratan de sacar ahí el precio más alto posible, unos 40.000 euros tratamiento. Luego van a Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, España. En España, al final, pactamos un precio medio, que es lo que se pagó, de unos 20.000 euros tratamiento. El coste de fabricación de ese medicamento son 75 euros. 75 euros. Es como un móvil, un teléfono móvil, que costara 75 euros, pero pagáramos a 20.000. Y así pagamos para los 180.000 pacientes que se han tratado en España. Lo cual es una maravilla, porque esas personas han podido vivir. En el año que estuvimos discutiendo el precio, porque la negociación para financiar este medicamento fue todo el año 2014, se creó una plataforma de acceso a pacientes afectados de la hepatitis C, se encerraron en el hospital 12 de octubre y en otros hospitales de España, pidiendo al ministerio que aprobara el medicamento. Finalmente se aprobó, pero tardó año y pico. En ese año y pico murieron 4.000 personas por esta enfermedad, cuando había un tratamiento que era eficaz. Hablamos de España, no hablamos de África. África es mucho peor, pero hablamos de España, de nuestro país, donde hay un problema y en toda Europa. En Europa el retraso en el tiempo de acceso a medicamentos varía según los países. Como decía, Alemania es la que tarda menos tiempo. En Alemania el promedio es 121 días y el país que tarda más es Rumanía, 918 días, según este estudio de Equivia, en aprobar la financiación. Pero esto no es capricho, esto es porque no se puede pagar, porque los precios que se están pidiendo son precios abusivos. Claro, la industria farmacéutica, lógicamente, cuyo objetivo es ganar dinero, pues lo que hace es presionar a los gobiernos para que aprueben esos precios altos. Y si no fija un precio suficientemente alto, no suministra el medicamento. Esa es la bolsa o la vida, así claramente. La industria tiene dinero, y veremos luego cómo el mecanismo de obtener ese dinero viene precisamente vía monopolio y los altos precios, tiene dinero para financiar también el patrocinio de sociedades científicas, de sociedades científicas médicas. Entonces, normalmente, las sociedades científicas que ven que hay un medicamento eficaz, por ejemplo, los hepatólogos, o en el tema del cáncer, los oncólogos, ven que hay un medicamento que puede ser eficaz, y también hacen declaraciones. Por ejemplo, esta, unos oncólogos, 600 oncólogos españoles, muestran una gran preocupación por las trabas en el acceso a nuevos fármacos. Según ellos, los pacientes están perdiendo oportunidades de tratamiento. La falta de acceso a tratamientos adecuados puede disminuir las posibilidades de supervivencia, aumentar el riesgo de recaídas y empeorar la calidad de vida de los pacientes. Esto dice una sociedad científica. Pero no dice nada de los precios. No dice nada de que ese retraso en el acceso a los medicamentos es porque se están pidiendo 20.000 euros por lo que cuesta 75. Y no se dice, no se exige a la industria farmacéutica que ponga un precio de 100, 150 o 200 euros, pero no de 20.000. Y así, medicamento tras medicamento. Las asociaciones de pacientes, también, en muchos casos, tienen esa preocupación, como decía, la plataforma de pacientes con hepatitis C, pues lo que quieren es el medicamento y piden al ministerio que autorice la financiación. Y no se preocupan del tema del precio. Dicen, ese no es mi problema. Pero sí es su problema, como luego veremos, porque si no hay dinero suficiente para todos, al final nos perjudica a todos. La plataforma de la hepatitis C esto lo entendió y lo ha incorporado en sus reivindicaciones el acceso a medicamentos a un precio justo. Este es otro problema. Como vemos, entonces, teníamos en los copagos, teníamos el tema de desabastecimientos, retrasos en la financiación, racionamiento. Ya está el medicamento fabricado, ya está puesta la financiación, hemos aprobado el precio, pero como es tan caro, entonces, la administración hace unas indicaciones limitadas. Dice, autorizamos este medicamento, pero solo para estas indicaciones. O ponemos visado de inspección para que la inspección compruebe si ese medicamento está indicado para este paciente. Se reduce. Por ejemplo, en el tema de la hepatitis C, que comentaba antes, cuando se aprueba, al principio era solo para los más graves, los que tenían ya fase más avanzada y tardaron un año en poder incorporarse todos los grupos de pacientes afectados, porque había ese racionamiento. Según el estudio de IGBIA, la mitad de los nuevos medicamentos disponibles en nuestro país, un 51%, cuentan con disponibilidad limitada. Es decir, que de 98 medicamentos financiados en el periodo analizado, en esos tres años, 50 están sometidos a algún tipo de racionamiento. Es decir, que no todos los pacientes que tienen ese proceso se pueden beneficiar de ese tratamiento. Volvemos a lo mismo. La causa son los altos precios y los altos precios se relacionan con el monopolio que tiene la industria para fijar esos precios. Quinto problema, prioridades en la investigación. Intereses comerciales. Para poder acceder a medicamentos y vacunas tienen que estar fabricados. Para eso hay que tener investigación que llegue a ese resultado. La industria farmacéutica, como es una empresa que tiene que ganar dinero, fija sus prioridades de investigación en aquellos productos que pueden tener más rentabilidad económica, no en aquellos medicamentos que tengan que ver con las necesidades de salud de la población. No fija esas prioridades en función de necesidades de salud. Este año, uno de los premios Princesa de Asturias se ha concedido a una organización que es la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, D&I. Esta organización lo que hace es una organización sin ánimo de lucro que investiga y desarrolla medicamentos para estas enfermedades desatendidas. El director de esta organización, Luis Pizarro, cuando recogió el premio hace unos días en Oviedo, decía que millones de enfermos invisibles y olvidados no pueden acceder a las medicinas que podrían curarles. y dice son demasiado pobres para que sus enfermedades interesen en este lado del mundo. Denuncia que la investigación farmacéutica tradicional no ve en ellos un mercado lucrativo del que sacar rentabilidad. La enfermedad de Chagas, el micetoma, la lismaniasis, la enfermedad del sueño y cita otra serie de enfermedades olvidadas, desatendidas para las que no hay investigación y por las que mueren todos los años millones de personas. Además, al definir las prioridades de investigación desde la industria farmacéutica se introduce una serie de sesgos en esa investigación. Esto también es importante. La industria farmacéutica recibe el dinero vía esos sobreprecios que le estamos pagando y con ese dinero, con parte de ese dinero va a hacer investigación. Pero esos proyectos de investigación como decíamos antes muchas veces son para investigación incremental en productos que ya están en el mercado pero que con pequeñas modificaciones permiten sacar un nuevo medicamento con precio mucho más alto. Este tipo de investigación incremental no nos está resolviendo nuevos problemas está suponiendo un gasto social muy importante. Esos sesgos de investigación tienen que ver con el monopolio que concedemos a estas empresas para el medicamento. Además de estos factores que limitan el acceso que estamos citando al dedicar más dinero del que correspondería al gasto farmacéutico en España en gasto sanitario público el año pasado gastamos 22.000 millones de euros y a precios justos hubiéramos gastado la mitad hubiéramos gastado 10.000 millones de euros menos al gastar esa cantidad de dinero exagerada en sobreprecios en precios abusivos ese dinero no se dedica a otras necesidades importantes para contratación de profesionales de enfermería de farmacia de medicina de trabajo social de psicología clínica otros profesionales que podrían ser necesarios para nuestra atención y esto se traduce en una sobrecarga en el sistema y esto se se nombra se llama listas de espera o tiempos de espera para acceso a los servicios comentábamos antes con unos amigos como ese tiempo de espera en algunos casos para una primera consulta es de un año es de varios meses en la estadística general del país el 36% de las personas esperan más de tres meses para una primera consulta y para una cirugía programada el 40% esperan más de tres meses claro este problema de retraso en el acceso a los servicios es por falta de recursos pero con esos 10.000 millones que gastamos de más en medicamentos por sobreprecios nos daría para pagar más de 100.000 puestos de trabajo de profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha más de 5.000 con esos puestos de trabajo algo podríamos hacer para desatascar esas listas de espera podríamos acortar el tiempo de atención mejorar la calidad del servicio hacer mejores diagnósticos mejores prescripciones y con eso mejorar la salud de las personas evitar sufrimiento y muerte prematura esto tiene que ver también con el exceso de gasto farmacéutico no es directamente un efecto de ese gasto farmacéutico no es directo como veíamos los copagos veíamos el desabastecimiento veíamos el racionamiento pero es un efecto indirecto las listas de espera por detraer recursos del sistema de nada nos valdría añadir más gasto sanitario al sistema de salud si no controlamos ese grifo del gasto farmacéutico porque se va a ir por ahí se va a ir por ahí por la fuerza tan grande que tiene la industria farmacéutica para poder seguir poniendo precios altos bueno vemos una serie de elementos que hacen que en nuestro país en España que parecía que tenemos acceso fácil a los medicamentos y para la mayoría es así como decía antes en la farmacia o en el hospital tenemos ese acceso pero vemos que hay problemas que nos afectan de una forma o de otra forma a todos en el retraso en acceso a medicamentos eficaces o en el exceso de gasto y retraso por tanto en un tratamiento o en un diagnóstico que podía ayudarnos a nuestra salud pero tenemos la otra cara de la moneda que es la sobre medicación la otra cara de la moneda que tiene la misma causa que son los monopolios de los medicamentos es la sobre medicación al tener la industria farmacéutica ese monopolio como digo del medicamento puede negociar y fijar precios altos ya lo decía si no me da usted este precio no comercializo el medicamento y tardo seis meses un año dos años hasta que usted me dé el precio que yo le estoy exigiendo y si no no comercializo no lo saco al mercado y se retrasa ese medicamento entonces el poder del monopolio permite fijar un precio alto con ese precio alto la industria farmacéutica gana un dinero que en nuestro caso como ya he dicho son 10.000 millones más en el conjunto global del planeta el gasto farmacéutico global es 1,4 billones de euros el año pasado el exceso de beneficio está estimado unos 700.000 millones de euros anuales pagando lo que ha costado la fabricación la investigación etcétera el exceso son 700 millones y con eso da para mucho da para hacer mucha presión de marketing la industria se gasta del volumen de ventas que hace se gasta aproximadamente un 25 o 30% en marketing es una barbaridad pero es de ese exceso de precio que estamos pagando en el caso de nuestro país pagamos 10.000 millones de exceso gastan 2.000 millones de euros 2.000 3.000 millones según los años en marketing con ese dinero se pueden hacer muchas cosas se puede hacer presión comercial toda la red de visitadores médicos o de representantes comerciales profesionales que tienen que hacer su trabajo y que yo respeto pero que su finalidad lógicamente es aumentar las ventas del laboratorio y les van a medir su desempeño profesional en función del aumento de ventas de cada profesional sanitario a los que están visitando o cada servicio de hospital al que están visitando por lo tanto hay una presión comercial esa presión se ayuda con algunas herramientas por ejemplo financiación de cursos de congresos de publicaciones científicas de guías clínicas un profesional que participa en una guía clínica patrocinada por un laboratorio puede recibir una compensación económica un profesional que da una conferencia en un congreso puede recibir una compensación económica si es un líder de opinión si es uno de los jefes de servicio este va a recibir una remuneración un poco mayor si publica un artículo en una revista avalando el buen uso el buen digamos efecto de un medicamento puede recibir también una compensación económica incluso en algunas ocasiones ese artículo no necesita haberlo hecho ese profesional hay lo que se llama los escritores fantasma de los propios laboratorios pero el profesional este avala con su firma ese artículo y entonces tiene una compensación económica claro todo este todo este dinero para hacer toda esta fuerza de marketing esta presión de marketing sale de ese exceso de beneficio que está obteniendo el laboratorio por el monopolio que le permite fijar esos precios abusivos esa sobreutilización de medicamentos tiene también efectos adversos todos los que estamos en la sala muchos de ustedes son profesionales sanitarios saben que todo medicamento tiene efectos positivos y efectos negativos no hay ningún medicamento inocuo y caso que he estado tomando por ejemplo un ácido acetilsalicílico porque tuve un ictus y para que proteger pues el médico dijo tomo este esto una vez al día pues venga lo estuve tomando 10 años y de repente me apareció una hemorragia masiva que casi me lleva por delante una hemorragia digestiva masiva que me obligó a ingresar dos bolsas de sangre en fin un medicamento inocuo que no tiene problema puede tener efectos adversos todo medicamento todo medicamento cualquiera de los que tomemos lo que hay que hacer es el balance beneficio-riesgo y es lo que tiene que hacer el profesional sanitario cuando prescribe te beneficia porque tiene todas estas ventajas y por lo tanto te prevé de un futuro ictus pues oye eso también está bien pues toma este protector te hará digamos la prescripción que mejor te convenga pero no cabe duda que medicamentos que no hagan falta tienen efectos adversos y por ejemplo hay un medicamento típico que son los antibióticos que están generando un problema de resistencia antimicrobiana en Europa y en España en Europa fallecen ya más de 35.000 personas por infección bacteriana que no tiene un antibiótico eficaz por este efecto de resistencia antimicrobiana por sobreutilización inadecuada de antibióticos por tanto este problema es importante la presidenta de la SEMFIC de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria Remedios Martín publicaba hace poco también otra reflexión donde insistía en evitar el exceso de prescripción de ansiolíticos de medicamentos psicotropos somníferos etcétera sobre todo en personas mayores y animaba a instalar programas de prescripción de medicamentos de retirar medicamentos sobre todo en personas mayores otro estudio de Miguel Ángel Hernández Rodríguez sobre polimedicación muestra que entre 2005 y 2015 el número de personas que toman 10 o más medicamentos al día se han multiplicado por 10 en nuestro país por tanto el exceso de prescripción sin tener una revisión adecuada pues puede hacer más daño que beneficio muchas veces se dice que a veces los médicos prescriben medicamentos se recetan por falta de tiempo para poder haber hecho otro tipo de indicación de consejo de recomendación preventiva y tienen que hacer un uso de un medicamento por falta de poder hacer ese ejercicio profesional más adecuado y esto nos liga con lo que hablábamos antes de falta de profesionales suficientes y de listas de espera con la misma causa de fondo un exceso de gasto farmacéutico por precios abusivos en algunos casos la estrategia de algunas industrias es más exagerada todavía y fuerza prescripción de medicamentos aún a sabiendas de que los efectos adversos son más perjudiciales por ejemplo la epidemia de opiáceos en Estados Unidos que ha causado más de 400.000 fallecimientos donde los laboratorios se ha demostrado en las sentencias de los juicios que se han realizado en Estados Unidos como sabían conocían los efectos adversos de la medicación que estaban dando a estas personas para calmar el dolor insistiendo en que no generaban adicción y sin embargo habían generado esa adicción llevaba luego a un consumo compulsivo incluso de otras sustancias del fentanilo pasaban a la heroína cuando no conseguían el fentanilo y tenían fallecimiento por sobredosis y esto ha causado como digo en Estados Unidos 400.000 muertos ha sido un escándalo la empresa de la familia Sackler que fue la que comenzó todo esto pero luego fueron otras empresas también farmacéuticas que comercializaron otro tipo de opiáceos porque vieron que era un mercado muy interesante y lo promocionaron un caso que ocurrió en Europa también similar con el Mediator un medicamento que era indicado para la diabetes pero que se empezó a usar para la obesidad y que una doctora en francesa la doctora Brecht vio que fallecían pacientes por daño cardíaco por daño valvular entonces empezaron a hacer un pequeño estudio con ayuda de un epidemiólogo del hospital y vieron que había una relación significativa entre el consumo de este medicamento y la muerte por daño cardíaco reclamaron a la seguridad social se le rechazó reclamaron al laboratorio se le rechazó tuvo un problema que llevó varios años de juicio hasta que finalmente se demostró que habían muerto más de dos mil personas por consumo de este medicamento por estos efectos adversos de daño cardiovascular otro caso conocido en el año 2004 que denunció Joan Ramón Laporte catedrático de farmacología en la Universidad de Barcelona que fue el caso del Rofecoxib y donde denunciaba como se habían manipulado los ensayos clínicos sesgando el diseño y análisis de la publicación de los datos ocultando efectos cardiovasculares adversos que habían producido también fallecimiento de personas por tomar este antiinflamatorio por tanto aquí hay un paso más donde la industria no sólo es la presión de prescripción para aumentar sus ventas sino que aquí es conociendo que había un daño posible y demostrado para pacientes donde ha ido añadiendo como digo no es el problema de la industria es el problema de algunos altos ejecutivos de algunas industrias farmacéuticas que desbocan su codicia y que adquieren un comportamiento criminal y esto es lo que hemos de digamos combatir este comportamiento criminal de estas personas como decía antes con este con este modelo de modelo de patentes y monopolios la industria farmacéutica recauda un sobreprecio exagerado y esto es lo que hemos de analizar porque se le dio ese derecho a la industria farmacéutica y cuando se le dio en España se le dio en el año 1992 y se le dio porque entramos en la Unión Europea y en la Europea nos pusieron como condición aprobar las patentes de medicamentos antes no había patentes de medicamentos y por lo tanto se podían hacer los genéricos inmediatamente pero desde ese momento nos sometimos a la ley de patentes y teníamos que hacer esa protección de 20 años del medicamento las patentes de medicamentos se rechazaron durante muchos años por los profesionales sanitarios porque se advertía si ponemos patente en medicamentos la industria va a aumentar los precios de forma abusiva y eso será una barrera para el acceso a los pacientes y eso provocará una falta de atención a los pacientes por lo tanto hubo una resistencia para que no se aprobaran pero la industria química en Estados Unidos presionó fuertemente en los primeros años del siglo XX y en la segunda parte del siglo XX ya empezaron las patentes en Europa primero en Alemania Francia Italia y como digo en España en el año 92 y en el año 94 la presión de algunas grandes empresas farmacéuticas hizo que en la Organización Mundial del Comercio año 1994 se aprobara un convenio de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y este acuerdo el acuerdo a PIC o TRIPS en inglés este acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio generalizaba la protección de patentes en todo el mundo para todos aquellos países que quisieran estar en la Organización Mundial del Comercio por tanto se generalizó para todo el planeta a partir de ahí las patentes fueron obligatorias patentes para medicamentos obligatorias en todo el planeta antes de que hubiera patentes antes del año 94 antes de que se generalizaran las patentes de medicamentos las empresas farmacéuticas hacían investigación y ganaban dinero desde el año 1950 a 1994 en esos 50 años la empresa farmacéutica tuvo un beneficio sobre ventas del 10% exactamente el doble que el resto de las industrias no farmacéuticas las empresas farmacéuticas antes de que hubiera patentes ganaban el doble que la media del resto de industrias no farmacéuticas y hacían investigación hacían más investigación innovadora que la que hacen ahora porque desde que se generalizó el uso de las patentes lo que sí se vio es un aumento exponencial de los precios y un aumento de los beneficios sobre ventas de la industria farmacéutica que ahora es 8 veces el promedio de las empresas no farmacéuticas ese exceso de beneficio ese exceso de beneficio da para pagar todo lo que cuesta la investigación y para tener 4 veces lo que cuesta la investigación con ese exceso de beneficio como estamos viendo se puede pagar la presión de marketing ese 20% que se destina a presión de marketing con lo cual consolidamos el modelo perpetuamos el modelo y por eso es tan difícil cambiarlo porque con ese exceso de beneficio que se destina a marketing eso llega a todas las mesas llega a las mesas de los ministerios a las mesas de la comisión interministerial de precios del medicamento a las mesas de las consejerías a las mesas de los profesionales prescriptores de los jefes de servicio de los profesionales en atención primaria es una presión potentísima de marketing para mantener el modelo cuando se intentan cambiar las leyes para que esto se ajuste un poco o se modere un poco hay una presión muy grande por ejemplo en Estados Unidos hace 3 años se hizo un informe muy importante en el informe Maloney en el Congreso de Estados Unidos donde se critica toda esta situación de abuso de precios de los medicamentos es un informe muy recomendable en el informe Maloney y está accesible en la red pues bien de ahí se deriva la propuesta de que Estados Unidos negocie los precios de los medicamentos en el sistema americano de seguro el Medicare que negocie los precios de los medicamentos con la industria a un precio más justo y al principio dice se hará para 100 medicamentos pero la presión de la industria con los lobbies a través de los congresistas hace que sea para 50 luego para 25 luego para 10 y ahora estamos viendo si finalmente se negocia el precio para algún medicamento la resistencia es muy fuerte hay el doble de lobbistas en el Congreso de Estados Unidos que de congresistas el doble de lobbistas de la industria farmacéutica que de congresistas por lo tanto hay dos ángeles de la guarda para cada congresista que han financiado su campaña electoral que han financiado su campaña electoral y que van a financiar la siguiente y por lo tanto tiene dificultades para abordar políticas críticas lo mismo pasa en Europa de alguna manera el efecto en España hemos visto en España esas dificultades en el acceso a medicamento ese exceso de prescripción pero el efecto en el mundo es devastador hay países donde por esos precios altos no tienen acceso a ningún medicamento según los números de la OMS las estimaciones de la OMS por ejemplo de hepatitis C donde en España ya no fallece ninguna persona porque puede tener el antiviral de acción directa pagado a un precio excesivo 100 veces por encima del coste pero lo estamos pagando pero claro vas a otros países pobres y no pueden de tal manera que 290.000 personas mueren cada año de hepatitis C en el mundo una enfermedad que sería tratable si el medicamento fuera accesible a un precio justo a un precio que le permitiera a la empresa recuperar lo que gastó en fabricación y un beneficio industrial como cualquier otra industria del automóvil o de fabricación de muebles o de fabricación de ropa una empresa que ganara dinero a un precio justo podría hacerse perfectamente accesible de sida mueren 630.000 personas en el mundo podría prevenirse tratarse de tuberculosis 1.600.000 de malaria 619.000 personas 10 millones de personas fallecen cada año en el mundo por falta de acceso a medicamentos en el caso de la COVID reciente caso que hemos vivido en todo el planeta hubieron hubieron algunas iniciativas muy interesantes que parecía que iban a cambiar el modelo claro nos afectaba a todos había que investigar vacunas y entonces pues los países quisieron acelerar ese proceso e hicieron una cosa muy importante es hacer un fondo de investigación público global Estados Unidos y Europa pusieron 30.000 millones de euros para investigación fabricación de medicamentos de vacunas y otros medicamentos y con eso se aceleró en un año la investigación y el desarrollo de vacunas basados en prototipos y en tecnologías que habían sido investigadas en años anteriores por supuesto pero se aceleraron en ese año con financiación pública sin embargo lo que no hicieron estos países ni la Unión Europea ni Estados Unidos es exigir que el resultado de esa investigación fuera de patente pública fuera con licencia no exclusiva para fabricar esa vacuna en todos los lugares del mundo a un precio de coste se cedió la patente por presión de la propia industria hubo un caso que alguno a lo mejor recordará que es cuando en la universidad de Oxford se está desarrollando una de estas vacunas y entonces el rector dice esta vacuna va a ser gratuita se va a transferir la tecnología y el conocimiento para que se fabrique en cualquier lugar del mundo a precio de coste meses después llega la fundación Bill y Melinda Gates hablan con la universidad hablan con AstraZeneca y al final la universidad de Oxford cede a AstraZeneca la licencia exclusiva de esta vacuna es verdad que se puso una cláusula por parte de la universidad para que el precio fuera cercano al coste y esta fue la única de las vacunas que tuvo un precio cercano al coste de unos 4 euros por dosis el coste es un euro más o menos por dosis pero el resto de vacunas las de Pfizer BioNTech Moderna a 20 euros por dosis es decir muy por encima del coste de fabricación y aquí la investigación la había hecho el dinero público por tanto aquí no había ninguna justificación para tener un sobreprecio y sin embargo se cedió por la presión de la industria farmacéutica a estas digamos empresas se cedió para que pudieran tener el monopolio la cantinela el mantra que están siempre insistiendo desde esa industria farmacéutica es si no hay patentes no habrá investigación si no hay monopolio no habrá investigación ya hemos visto aquí que no es así el ejemplo de la COVID es un ejemplo la investigación tuvo financiación pública desarrollo con compra anticipada de vacunas que hicieron los gobiernos antes de que estuviera desarrollada la vacuna se compró para facilitar precisamente el desarrollo y la fabricación de los prototipos y de las primeras fases de la fabricación de vacunas por tanto fue un modelo que se puede perfectamente copiar para otro tipo de productos es el modelo de Dendiay de la asociación esta que hemos dicho que le han dado el premio princesa de Asturias de la iniciativa para medicamentos olvidados bueno pues este tipo de modelo de financiación pública y fabricación con licencia no exclusiva para que pueda hacerse en cualquier lugar del mundo a precio de coste vimos que se podía hacer durante la pandemia hubo una iniciativa de la India y Sudáfrica que pidieron en la Organización Mundial del Comercio que se suspendieran las patentes mientras duraba la pandemia para que se pudiera compartir la tecnología y el conocimiento y fabricar vacunas para todos a la vez que hubiéramos podido vacunarnos aquí en España pero también en Sudáfrica en Botswana en Etiopía en Argentina al mismo tiempo todos podía haberse hecho sin embargo esa presión de la industria hizo que se mantuviera el modelo de monopolio y que solamente nos beneficiáramos los países más ricos si hubiéramos vacunado a todo el planeta al mismo tiempo se estima que hubieran fallecido 9 millones de personas menos es decir que hay un efecto criminal en este tipo de actuación donde el monopolio el concentrar esa capacidad de decisión de cuánto fabrico dónde fabrico a quién vendo y a qué precio concentrarlo eso en un tema como es la salud lleva inevitablemente al abuso porque estás jugando con la vida y es la vida y que si te pide por tu hijo pues dar lo que tienes por la vida dar lo que tienes por eso no debe haber patentes en el mundo del medicamento o de la salud en general no debe haber patentes se paga por el esfuerzo realizado por los bienes consumidos por el tiempo de trabajo pero no puede pagarse por el precio máximo posible porque tengo un monopolio por tanto aquí está ese tema de fondo que es el que una y otra vez vengo insistiendo y el que de nuestra asociación y otras asociaciones venimos peleando ¿está todo perdido? pues casi 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 porque es como David contra Goliat pero en este caso unos poquitos Davides y unos grandes Goliat es muy difícil porque hemos dado tanto poder a la industria farmacéutica tanto poder económico que es muy difícil ahora plantear una negociación y sería precisa una movilización social muy grande una movilización muy grande La rebelión de los buenos hay una novela que recomiendo que ha salido de Roberto Santiago se llama La rebelión de los buenos y que trata de esto hay otra novela menos buena que se llama Onderos que también que esa soy el autor y que también trata de esto pero la de Roberto Santiago La rebelión de los buenos bueno es una novela policíaca pero tiene tema de fondo el tema este del medicamento hace falta una movilización social desde las asociaciones hemos hecho algunos intentos por ejemplo una iniciativa legislativa popular en la que recogimos 300.000 firmas para cambiar la ley del medicamento y esto bueno iba en esa dirección decirle al Ministerio de Sanidad que en la ley del medicamento se fije el precio no por lo que pide la industria lo que llama el precio por valor sino el precio de coste más el beneficio industrial es decir que por ejemplo hepatitis C 75 más 50 pues 100 100 euros 125 150 200 euros pero no 20.000 no 10.000 y así para todos los nuevos medicamentos ese sería digamos el objetivo por ejemplo proponíamos otra cosa y es que en la formación de profesionales sanitarios para evitar ese sesgo y esa presión comercial que se realiza pues la formación se realizara con fondos públicos esto podría ser de una manera en la ley del medicamento en la adicional sexta hay un descuento sobre ventas una aportación que hace la industria farmacéutica sobre ventas del 1,5 o 2% del volumen de ventas para hacer formación e investigación si en vez de ese 1 o 2% es un 15 o un 20% tenemos para poder financiar lo que la industria está pagando a esas conferencias a esas charlas a esos congresos no pagaría el jamón pero pagaría el resto lo que es la formación eso sí entonces yo creo que eso merece la pena y técnicamente es posible no es fácil porque la industria si decimos que va a hacer esa modificación de aportación del 1,5 al 15% pues lógicamente se resistiría presionaría no es fácil pero es posible y desde luego se pueden hacer pasos intermedios desde donde estamos hasta donde queremos llegar pasos intermedios como siempre se hacen los cambios casi siempre a veces es un cambio más más de golpe más de estallido de crisis pero casi siempre es por tiras ya flojas por ejemplo en la legislación farmacéutica europea que se está tramitando ahora se publicó en abril por la comisión europea la propuesta de modificación de legislación farmacéutica una directiva y un reglamento entonces está ahí ese debate desde nuestra asociación con otras asociaciones hemos hecho propuestas a esa legislación por ejemplo la propuesta de la comisión hablaba por primera vez y esto es importante de reducir algo el tiempo de exclusividad de tiempo de monopolio reducir unos dos años el tiempo de monopolio esto es una cosa extraordinaria porque la comisión es muy 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 pro industria está muy muy condicionada a la presión del lobby de la industria y por primera vez hablaba de reducir algo por supuesto la industria ha atacado diciendo que esto es contra la investigación que esto se va a hundir y consigue en el mismo documento que haya excepciones con esas excepciones se recuperarían esos dos años e incluso se añadiría uno más de protección por tanto vemos que hay esa tensión luego para los antibióticos para poder descubrir nuevos antibióticos vemos que hay un problema y que tendríamos que darle una respuesta por ejemplo pues como hicimos con la COVID con un fondo público de investigación y con contratación anticipada para orientar esa investigación de nuevos antibióticos pero con la garantía de que fueran luego titularidad pública que no fuera de patente digamos de licencia exclusiva de la industria sino que quedara en el patrimonio público esto se puede hacer pero por ejemplo la comisión propone otra cosa que es lo que dice la industria que es un bucher un vale un bono de exclusividad de un año para darle monopolio a esa industria que haya investigado en un antibiótico y que eso lo pueda transferir a otro producto donde tenga su mayor facturación y ganar dinero en definitiva es dinero más monopolio más tiempo de monopolio nosotros decimos no si una industria se ha ganado pues un premio porque ha investigado 300 millones 400 y lo demuestra pues se le paga ese dinero pero no le dé usted un bono de monopolio de un año de exclusividad porque eso puede ser 3.000 4.000 5.000 millones cuando se ha gastado 100 no tiene sentido por tanto el modelo de monopolio añadir por ese camino no vale bueno nos hemos encontrado con la buena noticia de que el parlamento europeo sabéis que cuando hay legislación europea ha de haber una propuesta de la comisión luego lo ve el parlamento y luego lo ve el consejo que son los países miembros consejo de la unión es una lectura digamos de tres de tres partes la comisión ha hecho su propuesta pues el parlamento que ya ha hecho la suya rechaza por ejemplo este tema de los de los bonos de exclusividad transferible esto es muy importante también quita bastantes de las excepciones a la reducción del monopolio vemos por tanto que dentro de este debate tan complicado sí que hay movimientos iniciativas en el ámbito del parlamento europeo que van en esta dirección otra muy importante que recoge el parlamento europeo todavía falta que se apruebe pero por lo menos está ahí hay parte del parlamento sensible a esto y es la creación de una infraestructura europea del medicamento para tener como un NIH de Estados Unidos una estructura de investigación potente con una financiación de unos 5.000 millones de euros al año para desarrollar un portafolio de medicamentos esenciales prioritarios y poder llegar también a una fase de fabricación o de contratación mediante compra anticipada con industria farmacéutica pero condicionada a que la propiedad de esos productos finales tenga titularidad pública licencia no exclusiva etcétera bueno estos temas están en el debate están en los documentos ya del parlamento europeo no es lo que quiere la comisión probablemente no será lo que salga del acuerdo final pero sí que son pequeños pasos en el ámbito mundial estamos ahora discutiendo el tratado de pandemias después de la COVID la OMS puso en marcha el debate sobre el tratado de pandemias y aquí hay un tema crucial que ya se discutió en el momento de la COVID y que ahora vuelve a estar sobre la mesa y es si hay una nueva pandemia se deben suspender los monopolios automáticamente mientras dure la pandemia para que se puedan transferir los conocimientos el know-how la tecnología a cualquier planta de fabricación del planeta que tenga esa capacidad acreditada por la OMS y que puedan empezar a fabricar o se debe volver a empezar a discutir si sí o si no bueno pues esto está ahora en el debate en la OMS y el primer borrador apoyaba en la declaración de que cuando haya una situación de emergencia se suspendan automáticamente las patentes y se obliga a la transferencia de tecnología el segundo borrador con la presión de la Unión Europea y Estados Unidos lo agua bastante lo descafeína y dice que se estudiará etcétera que no es tan claro los países del sur presionan y piden que se mantenga en la redacción y estamos en ese tira ya floja no creo que salga como quieren los países del sur porque la presión de la industria farmacéutica es muy fuerte pero sí que quiero mostrar que está el debate sobre la mesa o sea que no es un tema perdido es un tema en el que el problema lo estamos reconociendo en Europa en Estados Unidos Estados Unidos está muriendo gente porque no puede tomar insulina porque no puede pagársela porque no tienen un sistema sanitario público universal y ocurre eso en África por lo que estamos hablando y en Europa pues de otra manera pero tenemos problemas y estamos gastando un dinero que nos haría falta para la mejora de la sanidad nuestra asociación modestamente va haciendo propuestas esta misma mañana hemos lanzado otra propuesta con otras asociaciones también de la Unión Europea al Parlamento a los miembros del Parlamento para plantearles que se tenga en cuenta en la reforma de la legislación europea la salud global el problema digamos de que todos estamos viviendo en un mismo planeta lo que ocurre aquí ocurre en otro sitio en fin lo que es ese enfoque y bueno pues estamos en distintas iniciativas también en el Ministerio hemos lanzado ayer otra propuesta al Ministerio al Ministerio a la Dirección General de Farmacia sobre el tema de evaluación de tecnologías sanitarias y medicamentos para pedir que se fijen los precios en relación con el coste coste plus coste más un beneficio industrial bueno estamos ahí en esa tarea tenemos en la asociación una revista digital que se puede acceder desde la red revista de acceso justo al medicamento RJM tenemos una página web que bueno pues creo que que tiene contenidos muy interesantes documentación artículos contactos con otras asociaciones que se puede perfectamente acceder y yo creo que si alguien tiene interés pues ahí puede tener información y si se anima a asociarse pues será bienvenida o bienvenido porque somos muy poquitos y necesitamos relevos así que animaros a que podáis también apuntaros pues muchísimas gracias por vuestra atención y como sé que esto tiene a veces un tono no muy positivo termino con un verso que me gusta mucho y que ya conocéis alguna de vosotras que es ¿por qué no puedo yo soñar? si volar por el aire en un pájaro o hierro sobre los verdes valles y sobre aquellos cerros no es solo un sueño ¿por qué no puedo yo soñar? si hablar contigo desde Sofía y oír tu voz como si estuvieras a mi lado no es imposible como tampoco lo es tomar el corazón desde el costado de un hombre fallecido y plantarlo a que dé vida a esta mujer que casi ya se moría ¿por qué no puedo yo soñar? si el Moisés de Miguel Ángel y el Cristo de Goya y la novena sinfonía no son solo fantasía sino que de verdad son y han nacido de las manos de mujeres y hombres paridos de madre como tú y como yo ¿por qué no puedo yo soñar vida mía que una mañana al alumbrar el sol al firmamento se quedará boquiabierto porque ningún niño ningún viejo nadie ha muerto de hambre en ese día ¿por qué no puedo yo soñar que en ese día inesperado ningún hombre ningún muchacho ningún soldado ha sido clavado de un disparo? soñar también que ninguna mujer fue violada en el atardecer de ese día misterioso soñar que nadie se desespera ni humilla ante nadie por conseguir un trabajo que le dé de comer ¿por qué no puedo yo soñar en una tierra imaginaria donde todos los pueblos dibujen de una vez y para siempre una paz entera y planetaria? ¿por qué no puedo yo soñar hoy si tú me has querido tanto siendo yo como soy? soñar este sueño porque me da la gana y soñaré que un día gracias a nuestro esfuerzo tozudo y cotidiano el sueño dejará de ser sueño y lo imposible habrá sido como han sido ya verdad y lo están siendo tantas y tantas cosas vida mía así que a soñar muchísimas gracias aplausos 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 aplausos